En esta ocasión nos encontramos con la doctora Yvonne Arroyo Martínez, presidenta de Franklin Covey, Puerto Rico. Buenos días, Yvonne. Te pregunto, ¿de qué nos vas a estar hablando hoy en esta actividad? Pues mira, básicamente mi charla es una charla de 45 minutos, porque 15 son para darle espacio a la gente para que tenga sus preguntas y respuestas. Pero básicamente dentro de lo que serían los esenciales del liderazgo, vamos a estarnos enfocando en dos, yo no diría características, probablemente competencias o tal vez habilidades esenciales que tiene que tener un líder para tener éxito en el día de hoy, o sea, en el mundo moderno más que nunca antes. Y esas dos características son la proactividad, que es saber asumir responsabilidad por nuestras decisiones y sin lugar a duda comenzar con un fin en mente. El tema de nosotros saber hacia dónde vamos, definir nuestro objetivo antes que nada para nosotros tener éxito en el mundo de hoy como líderes es fundamental. Hoy tenemos una población de 680 personas cuya mayoría son jóvenes estudiantes en su etapa de bachillerato. Y no hay lugar a duda de que estas dos áreas van a ser esenciales para que no tan solo en la vida universitaria, sino cuando vayan al mundo de empleo, puedan tener éxito en lo que vayan a hacer. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque a veces consideramos que el líder es aquel que ostenta una posición de liderazgo. Y mi invitación en el día de hoy es a que entendamos que somos líderes en cualquier cosa que hagamos. Y que la posición de trabajo que ocupemos, tenemos que manejarla como si fuéramos empresarios. Y que lo que yo haga hoy va a determinar si yo mañana tengo trabajo, tal cual lo hace un empresario. Y que rompamos con ese paradigma de que tener un empleo es mucho más seguro que ser empresario. La realidad del caso es que en esta vida no hay nada seguro. Y que por lo tanto tenemos que trabajar hoy para lograr tener un futuro mañana. Y para eso proactividad y comenzar con él finalmente va a ser fundamental. Muchas gracias Yvonne. Esperamos que tu panel sea todo un éxito y esa información será muy valiosa para los estudiantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.